Nuestros voluntarios de Torre Esperanza desde muy temprano están haciendo la recolección de todas las provisiones para poder llevar al asentamiento humano Boca del Sapo en Villa María del Triunfo. Queremos agradecer al Ministerio Elía Arenas por la generosidad, por el apoyo que nos están dando. Gracias amigos por ser las manos y los pies de Jesús. Creemos que esta es una gran oportunidad para hablar del Evangelio. No solo estaremos llevando ayuda material sino también la ayuda espiritual que es lo más importante. Hoy día visitarnos trayéndonos un pequeño presente, pero el corazón es grande de ustedes y es difícil de conseguir para compartir casi con toda la comunidad que estamos. No somos bastantes. En nuestra olla común está el Comité 14C, se llama. ¿Cuántas personas se benefician de esta olla común? Somos 45 familias, o sea viviendas, 45 viviendas. De los cuales repartimos 250 platos todos los días. Ya, 250 raciones diarias hacen tres. Ya, ya todos los días, así es hermano. Gracias, por ver el video. Gracias,alog constituyenértines здесь. ¿Vale? Desde el Set darkest y seis meses. ¡Vale? ¿Vale?